Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y atención que hemos empezado muy fuerte con la entrevista de Alvise, máxima actualidad, la primera entrevista queda en exclusiva a una televisión en España para hablar de todas las denuncias que le estaban inculpando, pero es que vamos a terminar todavía más fuerte. Dice, atención lo que dice el comisario Iván Simonovis, aquí dice, dice que tiene información clave para el operativo de ya casi Venezuela y que esos datos les han sido suministrados por funcionarios dentro del régimen. También agrega que hay gente dentro y fuera del país trabajando por la libertad. Todo esto está relacionado, amigos, con el famoso, lo que dijo Eric Primes, de una intervención quirúrgica contra Maduro y Cabello, Diosdado Cabello, que dijo que con la ayuda de los demás podrían hacer esa intervención por medio de drones. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho el comisario y a continuación conectaremos con Azabache. Nosotros estamos en una posición, no solamente de esquivar, sino también de aguantar y el régimen se va a cansar y allí es cuando lo vamos a derrotar. Porque como en cualquier pelea, lo que estamos esperando es el momento adecuado para el knockout. Han habido tres eventos, hay tres eventos importantes en este periodo que ha liderizado María Corina Machado, que ella lo ha llamado hasta el final. El primero de ellos, las elecciones primarias, ahí ganamos. En el segundo, más que evidente que ganamos, está demostrado y el mundo reconoce a el mundo como presidente. El tercero, cobrar, el más complicado. Y estamos en ese punto, seguimos peleando y seguimos dando la batalla. Ellos no van a aguantar, ellos van a retroceder o sencillamente se van a empezar a quebrar. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Se lo voy a explicar. Número uno, no dejen que el régimen los quiebre. No se dejen manipular por el régimen. Ellos van a buscar todo el tiempo la forma de desmoralizarnos. Son expertos en eso, pero usted en este momento no se puede desmoralizar. Número dos, existe un equipo visible internacional y hay un equipo no visible internacional, con los cuales les aseguro que yo me he reunido y que trabaja día a día, hora a hora, por la libertad de nuestro país. Número tres, María Corina Machado desde Venezuela. María Corina Machado también sabemos porque tiene un equipo, muchos de ellos han sido detenidos, pero sigue funcionando. La estructura, la disciplina y el intercambio de información. Ella sigue liderizando todo este gran proyecto. Y el cuarto punto, el cuarto punto, los héroes anónimos. Yo tengo información de todas y cada una de las estructuras militares y policiales del país. Fuerza Armada Bolivariana, DIGESIN, SEBIN, CICPC, policías estatales o estatales, todos. Hay una red importante de individuos que muy posiblemente jamás se sepa quiénes son. Pero el régimen sabe que es así, que tengo mucha información. Y esa información la vamos a utilizar para vencer. Finalmente les digo algo. Una persona no pierde cuando se cae. Una persona pierde cuando no se levanta. Nosotros estamos de pie. Seguiremos luchando y ganaremos esta pelea. Es hasta el final. Pues ahí tenemos al comisario Azabache. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Bueno, ayer aquí Carlos Morina, es el director de los servicios de seguridad de Venezuela, habló directamente de que se está preparando esa operación, que llevamos días hablando, de que anunció en su momento Eric Primes. Ayer también un senador norteamericano dice que van a hacer una acción de ley para aumentar la recompensa de 15 millones a 100 millones, que es lo que pedía Eric Primes para pagar esa acción. También Elon Musk ha dicho que está implicado en estos temas. Y aquí ya lo que nos dice este comisario es que empiezan a contar con información de dentro del régimen para poder desarrollar todo esto. Ya no es, digamos, algo que se ha dicho, sino ya son más personas, y además con mucha autoridad, que están diciendo esto. Azabache, ¿qué opinas tú? Bueno, mira, a ver, vamos a empezar por el principio. Yo analizo los hechos y esto todo, todo son especulaciones. Recuerden una cosa, que los venezolanos hemos estado atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a ella. Temas como este han sonado estos 25 años muchísimas veces, pero vamos a analizar punto por punto. Yo lo que más deseo es que sea real, ojalá que sea real, es mi mayor deseo. Pero vamos a basarnos en los hechos. Y los hechos son irrefutables, las opiniones por supuesto libres. Pero primero, no se debe jugar con la esperanza de los venezolanos. Ojalá que esto tenga una base de realidad. Simonovic habla de que la elección, que el reconocimiento del mundo, que por cierto, en el reconocimiento del mundo, no es el mundo entero que reconoce al presidente electo, sino es la parte libre y la parte democrática. Hay parte del mundo que apoya a la tiranía asesina. Habla de María Corina Machado y su labor en Venezuela, que es un hecho que es la líder indiscutible de la oposición venezolana. Pero Iván Simonovic asegura tener información de funcionarios del régimen que colaborarían para la liberación de Venezuela. Yo les juro que es primera vez que oigo que alguien va a hacer algo y lo comunica. Y no solamente eso, sino que dice de dónde sale la información. En este momento, por supuesto que el régimen se blinda. Y además, esto es una sentencia de tortura para muchos militares dentro de las Fuerzas Armadas. Y eso está pasando en este momento con ese tipo de declaraciones. Entonces, segundo, afirma que... Quiero hacerte una puntualización porque ayer el almirante dijo, tanto de toda la razón del mundo lo que dices, pero dijo que también ahora mismo están en una guerra psicológica con Maduro en el sentido de que esto está funcionando. O sea, tiene al ejército al cuartelado, no sale a ningún lado y que también tienen que utilizar esa guerra psicológica para que él, digamos, no esté tan seguro y haga lo que le dé la gana. Te hago ese matiz, más que nada, para tu argumentación. Sí, sí, y eso es comprensible. Si ese es el factor, yo lo entiendo. Pero estamos olvidando que Maduro es la cara visible de un gran sistema criminal donde convergen muchas fuerzas como el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Esbolá, las Farc, el ELN, jamás. O sea, el principal factor, la cara visible puede estar y no estar. El problema de todo esto es que esa intención mediática de presionar a Maduro no está tomando en cuenta que quien manda en Venezuela es Cuba, el régimen cubano, y tiene seis décadas de aprendizaje de inteligencia y contrainteligencia. Yo dudo mucho que esto esté afectando al régimen, de verdad lo dudo muchísimo, porque esta gente está ahí y se va a quedar ahí, bueno, los tendrán que sacar muertos. Y yo te estoy diciendo esto de verdad, o sea, yo no especulo con eso. Esta gente tiene la doctrina de Castro, que es todo el poder absoluto, el poder eterno, ellos no se van a ir de ahí. Sobre todo porque hay negocios a nivel internacional con otras fuerzas que no son occidentales ni sequiera, de hecho, que odian occidente, que están detrás de Cuba, que es el poder detrás del poder. Aquí, la verdad, el problema, como siempre digo, es un problema global. Además, hay un tema, ¿no?, que es todo muy mediático, increíblemente mediático, pero no hay una fecha límite, y se debería poner una fecha límite, porque si no, entonces será el 10 de enero y después, no sé, el 21 de junio, y así seguiremos, y la tiranía sigue estando ahí. O sea, esa es la verdad de los hechos. Otra cosa, que no hay una confrontación real de la misma dimensión del poder del régimen, porque el régimen no es solo Maduro ni las Fuerzas Armadas. Detrás de ese poder hay un poder muchísimo más grande, que de eso no se habla. Y otra cosa que a mí me parece importante, que no existe una acción real, o sea, en una tiranía donde la oposición ha jugado para los dos bandos, para mi forma de ver las cosas y desde mi óptica, la verdad es la primera víctima, porque en la realidad de los hechos hay que ver para creer y que todo no se quede en palabras y en hechos, que es mi mayor deseo, por supuesto. Bueno, pues Azabache, como siempre, un placer tenerte y siempre contigo, con la lucha de tu pueblo, de tu nación, de nuestro país, hermano, y quiero que te despidas con ese grito tan especial que nos alegra todas las noches. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo a todo el equipo. Créanme que no hay persona que quiera más, igual que todos los ciudadanos, la libertad de Venezuela, pero la verdadera libertad, no una libertad mediática y de palabras, sino la verdadera libertad. Necesitamos ser libres. Gracias de corazón a corazón. Sígueme en mis redes sociales como arroba.azabacheonline. La libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache. Un fuerte abrazo. Señor Simón, ¿cómo ve la situación? Bueno, yo creo que lo que ha dicho Azabache, el trasfondo es brutal, que es lo que llevamos aquí denunciando. O sea, cuando hablamos de quién financia al socialismo, al socialcomunismo, porque en muchos países de Latinoamérica el tema del comunismo se entiende solo como socialismo, ¿de dónde sale? Sale del robo del país como país de Venezuela. Me gustaría saber quién financia, que habría que meterse, pero quién financia al Partido Socialista Alemán. Y tú dirás, pero ¿qué me estás contando? Bueno, vamos a hablar de Cartel de Puebla, vamos a hablar de cómo Kamala Harris ha reconocido sus contactos con gente en Cuba, había reconocido sus financiadores, o aparte de sus financiadores, como la empresa venezolana, PDVSA, que tiene gasolineras en Estados Unidos, y además es que lo dicen impunemente. El blanqueamiento que quiere hacer China para hacer negocio, junto con estos grandes líderes mundiales, vendiendo, porque no sé si sabes, que te aseguran una casa, o sea, que tú puedes comprarte una casa en islas, la he ofrecido a mis clientes, la he ofrecido a mí, en islas venezolanas por 15.000 euros, y tú firmas en un notario en Estados Unidos, en Nueva York. Es curiosísimo esto, ¿no? Te aseguran toda la seguridad jurídica que puede llevar eso, pero de luego estoy convencido por saber que hay un fondo chino que es el que te las vende, que además se ha quedado una parte de Irra Margarita. Claro, todo esto dices, pero bueno, ¿quién gobierna Venezuela? ¿Por qué gobiernan? Es un poco lo que estaba comentando ella. ¿Por qué el ejército está amancebado? Pues porque no es un ejército, es una empresa donde el general lleva un negocio, el coronel lleva un negocio, el comandante lleva un negocio, así están los propios soldados, que un soldado no cobra un sueldo de soldado de ellos, cobra un sueldo de soldado más el de matón, porque todos tienen acceso a eso, es una vergüenza, hombre. Y lo que están pagando los penezolanos es brutal. Las generaciones futuras a todos nos llamarán bestias por haber consentido lo que está viviendo allí la gente. Bueno, sí, pero es que ya no solamente se trata, Fran, de esto, ya no solamente que se financia la izquierda, se financia a la golfería de la izquierda internacional. O sea, no estamos hablando de financiación para proyectos que dicen, bueno, es que están financiando otro partido bolivariano o están financiando que el PSOE acabe siendo el partido bolivariano en España. No, no se trata de eso, se trata de que se paga a golfos y se paga dividendos interesantes para que iban de maravilla a cambio de que se hagan favores a nivel de política internacional frente a Venezuela. Eso es lo que, por ejemplo, nosotros, desde Manos Limpias, estamos denunciando en el caso Morodo. En el caso Morodo, recordemos que se descubrió, gracias a la denuncia de Manos Limpias y de Miguel Bernat, que desde PDVSA se estaba pagando al hijo de Morodo unos informes que no nos han podido justificar que existieran, que no existían. Un dinero que sale de PDVSA. Esto es muy grave, porque no solamente lo cobra este señor, es que lo cobran, como tú bien dices, gente en Estados Unidos, gente en Alemania, gente en todas partes. Y esto es tremendo. Venezuela va a un empobrecimiento, vamos, absolutamente, que va a durar dos, tres generaciones o más generaciones. Y luego hay otra cosa. Muy rápido, porque nos quedamos en tiempo. Sí, es, efectivamente, lo que decía Zafache, realmente el despertar ilusiones falsas en lo que son los venezolanos, que puede ser tremendo. Vamos a dejar triste. Que termine, porque queda un minuto. Decir que eso, que el problema de estas tiranías es que, lo mismo que antes, se enriquecían y se quedaban para sí cosas, es que están vendiendo Venezuela, están vendiendo el país a intereses extranjeros, están gastando todo el dinero en, pues eso, en comprar prebendas, en... Y los venezolanos se están quedando literalmente sin país. Y se puede decir con lo de las islas, y se puede decir con cantidad de cosas. Y luego, simplemente, que el problema de los... Tenemos que cortar, porque no nos vamos. Pero vamos a darle antes un mensaje a todos ustedes. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que, a partir de los 40 años, se acelera a reducirse la producción del colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antioz, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro, de alta asoción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno de la elastina o la tropolastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colágeno Antioz produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colágeno Antioz, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y se nos acabó el tiempo. Señora Rubio, un placer por estar aquí con nosotros. No, nada, bueno, pues encantada de estar aquí. Me he quedado con ganas de, pero ya no hay tiempo. No hay tiempo. Señor Simón, un placer. Un placer, muchas gracias. Señor Rubio, bueno. Fantástica mi presencia analógica. Muchísimas gracias. Es un placer. Hemos que repitar. Y a todos ustedes, amigos, recuerden que Dios sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Y que sepan que cuando uno cuenta la verdad, ya da más que nunca, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. El presidente de gobierno ha sido estafado con el famoso método conocido como el Anne Hathaway. Las estafadoras son un grupo de feministas que consiguieron hacerle creer que estaba hablando con la famosa actriz. Este grupo suele aprovecharse de líderes en horas bajas o de escasa inteligencia y les pone en el cebo de que van a recibir un premio de manos de la susodicha intérprete. En este caso, el presidente español no dudó en ingresarles 2,5 millones de dinero público. No es fácil que este tipo de estafas funcione salvo que seas un absoluto imbécil o estés desesperado. En el caso de nuestro presidente, seguramente hayan sido ambas. Pedro no se enteró que le habían engañado hasta que alguno de sus 300 asesores a dedo se atrevió a confesárselo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!